Bienvenidos al mundo de la acuicultura. Disculpen, ya conocen a los besugos y sus diálogos. A lo importante, en España nos encanta comer pescados y mariscos. La acuicultura se encarga precisamente de la crianza controlada de animales y algas en mares y ríos. Tengo dorada, rodaballo, langostinos, trucha, corvina, tengo de todo. Y las producimos todas mediante acuicultura aquí, en España. En España somos líderes en producción acuícola y también lo somos en consumo de pescado. Nos encanta, tenemos uno de los mayores consumos, tanto en Europa como en el mundo. Existe una demanda altísima, tanto que se importa mucho pescado de otros países. Pero nuestra producción aún puede seguir creciendo, porque tenemos los recursos naturales, humanos y financieros necesarios y el conocimiento para la cría de las especies. ¡Ya estamos todos! El sector no para de crecer en todo el mundo, creciendo el doble cada década desde hace 40 años. Hoy se produce más pescado en granjas que el que se pesca en el mar. Y aunque en la Unión Europea su crecimiento es menor, representa una fuente de empleos en zonas en las que hay muy escasas oportunidades de trabajo estable. Un trabajo que satisface a millones de hogares. Blue Growth. A Green Growth in a Blue World. Acuicultura producida en España.